Vamos a ver y esto sigue Y eso es para que no pares de bailar Todita, todita la noche Todita, todita la noche Vamos a ver el chico de Playera Azul Es porro, vamos a ver como se mueve Cintura, cadera Cintura, cadera, eso Para abajo, para abajo Suavecito Claro que si, para los chicos del grupo velero que están presentes Eso Vamos a ver el chico de Playera Negra Como se mueve el chico de Playera Negra Eso, cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Eso, paso ella Y vamos a ver eso que suena, que dice Suéltala Oye Y busco la cumbre de gente esa noche Y eso va Para el grupo velero Con su permiso, Juan Padrido Y suena rico Oye Chumbo, chumbo, chumbo xe ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Hasta las seis de la mañana me vacino Vaya preparando el sangonchao O preparelo, levanta muerto Hasta las seis de la mañana me vacino Hasta las seis de la mañana me vacino Sigo bien y tenés el borracho El baile me pone muy contento Hasta las seis de la mañana me vacino Hasta las seis de la mañana me vacino Hasta las seis de la mañana me vacino Y sigue la cumbia ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Juntos, papá! ¡Juntos, papá! Hasta las seis de la mañana me vacino 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 Yo no le rindo cuentos a nadie Yo no le rindo cuentos a nadie Hasta las seis de la mañana me vacino Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacío Hasta las seis de la mañana me amanezco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!